Bueno, voy a admitir algo, hace un ratito no me sentí tan bien acá arriba después de tantas vueltas, pero bueno, hicieron lo posible para revertir esta situación. Michael, retomamos lo que veníamos diciendo hoy, estamos ahora sobrevolando la costa de Canelones, ya emprendiendo la vuelta. ¿Cómo han sido las intervenciones durante este verano particularmente? Bueno, el verano seguro arrancó el 2 de marzo y por suerte seguimos haciendo vuelos de prevención de patrullaje. No hemos tenido que intervenir en lo que va del año, en ningún tipo de rescate, en ningún tipo de asistencia contra el incendio. Si bien estamos a la orden y expectantes de que algo pueda pasar, por suerte no hemos tenido que actuar más allá de las patrullas. Por esta zona, tal vez un poquito más adelante, fue el incendio de la tuna, ¿no? ¿En Las Vegas, Fernando? En Las Vegas, en Las Vegas, sí. Fue el 16 de diciembre y se insumieron aproximadamente unos 33.000 litros para extinguir el incendio, para lo cual se utilizaron helicópteros de fuerza aérea con dispositivos helibaltes que tienen capacidad de transportar hasta 1.000 litros por vez. Entonces, bueno, afortunadamente no hubo que lamentar mayores desgracias que el incendio mismo en Chile. Ustedes entenderán que es prácticamente imposible la comunicación entre él y yo acá arriba del avión sin los auriculares. Así que voy a empezar a despedirnos, agradecerles mucho que nos hayan tenido en cuenta para este vuelo que están realizando en el marco de la campaña Verano Seguro. Y lo que decíamos hoy más temprano, que esperemos que sean solo de vigilancia y que las intervenciones sean con buenos frutos. Exactamente. Ojalá que no tengamos que actuar en ningún tipo de medida mayor que el patrullaje. Y seguiremos envidiando, como te decía hoy, a los turistas mientras los vemos desde arriba disfrutando de la playa. Pero bueno, contentos de contribuir a que ellos también puedan pasar bien. Igual hoy lo decíamos más temprano, ¿tiene todo su lado positivo también hacer este tipo de vuelos? Ni que hablar que creo que volar por la costa, por nuestra costa, es uno de los vuelos más lindos que podemos hacer. Bien, recordemos cuántos vuelos hacían semanales. Y están los vuelos previstos, preplaneados, están entre 3 y 4 vuelos que salen desde Montevideo hasta la ciudad del Chuy. Bordeando toda la costa, ¿verdad? Con personal de bomberos, como decíamos hoy. Y bueno, estamos a la orden ante cualquier imprevisto, un día de calor donde las posibilidades de que se ocasionen incendios son mayores. O de repente algún fin de semana donde hay mayor afluencia de turistas, también estamos a la orden, ¿no? En coordinación para salir en cuanto se necesite. Bueno, muchas gracias a ambos. Y bueno, en alguna otra oportunidad estaremos por acá. ¿Cómo no? A las órdenes y bueno, felices de que puedan venir con nosotros. Danilo, Lore, seguimos con ustedes con estas imágenes de Fabricio Fernández desde el cielo, desde el aire. Básicamente en esta aeronave de fuerza aérea. Lo que estamos haciendo es un recorrido sobre la costa, en este caso de Canelones, en el marco de la campaña Verano Seguro, que la integra, entre otras instituciones, la fuerza aérea. ¡Gracias!